Se entraron muchas para un ajo, ¿qué falta? ¡Un ajo, un ajo! ¡Un ajo, un ajo, un ajo, para un ajo! ¿Dónde te dicen que soy guapo? Ahora sí me gusta eso, ¿eh? ¡Dale acá, gringo! ¡Gringo! ¡Gringo! ¡Nando! ¡Vamos, David! ¡Gavi! ¡Vamos, David! ¡Demostremos que tenemos, eh! ¡Está como cólera, ¿verdad? ¡Mario, que juegue seguro esa segunda y la tercera, que ahí no hay segunda, ahí hay tercera! ¡Vamos, David! ¡Hay tercera! ¡Con el alma, David! Y aquí venimos a ganar, ¡vamos! ¡Amos, David! ¡Y aquí venimos a ganar, vamos! ¡Vamos, gringos! ¡Dale, David! ¡David, solo es uno, David! ¡Segunda! ¡Solo pisa! ¡Solo pisa ahí, eh! ¡Vamos, colchón! ¡Ahora sí! ¡Vamos, David! ¡A un buen trabajo! ¡Centrado, papa! ¡Centrado! ¡Que usted sabe lo suyo! ¡Vamos, David! ¡Vamos, ese ajo! ¡Tranquilo, David! ¡Ahora sí, David! ¡Eso es tuyo! ¿Qué quiere, la niña? ¡Vamos, ese ajo, Nando! ¡Vamos, él! ¡Con el alma ahí! ¡Vamos, David! ¡A tu trabajo, David! ¡A los niños! ¡Vamos, David! ¡Para un ajo, David! ¡Para un ajo! ¡Vamos, Estiliazco! ¡Conchilo, déjelo ahí, déjelo ahí! ¡Déjelo ahí, colchón! ¡Fácil, fácil! ¡Ono, ono, ono! ¡Tuya, tú ya, tú ya, tú ya! ¡Tuya, Eso! Todo lo que tienen que hacer mal. ¡Gracias!